Amigos, feliz Navidad para todos ustedes. El Salmo de este día 25 de diciembre dice que es el número 97. Toda la tierra ha visto al Salvador. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. Su diestra y su santo brazo le han dado la victoria. El Señor ha dado a conocer su victoria y ha revelado a las naciones su justicia. Una vez más ha demostrado Dios su amor y su lealtad hacia Israel. La tierra entera ha contemplado la victoria de nuestro Dios. Que todos los pueblos y naciones aclamen con júbilo al Señor. Cantemos al Señor al son del arpa. Suenen los instrumentos. Aclamemos al son de los clarines y al Señor nuestro Rey. Toda la tierra ha visto al Salvador. Esto pues en este día 25 de diciembre, pues va muy como anillo al dedo del nacimiento de Jesús. Toda la tierra ha visto al Salvador. Obviamente expresado, lo vamos a ver en la epifanía, en los reyes magos que expresan y representan a toda la humanidad. Entonces toda la tierra representada en los reyes magos han visto al Salvador. Han visto este niño. Toda la tierra ha visto al Salvador. También se entiende con la creación. Porque según Santo Tomás de Aquino, una de las cinco formas, él las llama vías, cinco vías para probar a Dios, es la misma creación. Ver la creación es ya pensar en Dios. Porque la perfección de la creación nos hace pensar en la perfección del Creador. O esta creación es tan exacta como un reloj. Y si hay reloj, tiene que haber relojero. Es decir, todo lo que vemos nos remite, nos refiere al Dios, a quien celebramos hoy su nacimiento como hombre, la segunda persona de la Trinidad que ha tomado nuestra naturaleza humana. Televisión Arquidiocesana, por una iglesia en comunión.